Amigas y amigos de nuestro canal de YouTube, Margarito Music, van a disfrutar pues el super corrido, van a conocer la tumba de El Cochiloco, esta persona que fue muy famosa, vamos a contar parte de su vida. Este video está patrocinado pues por Yonke, los nietos de Arandas, Jalisco. Cuentan con sistema de facturación y envío a cualquier lugar de la república, se los recomienda Margarito Music. Pues entren a la página de Facebook para que ustedes vean ahí todos los servicios que ofrecen todas las partes que pueden encontrar Yonke, los nietos Arandas, así aparecen en Facebook. Si necesita algún motor, transmisión, parte de coalición o cualquier refacción, pues cuente con ella y si no la tienen, pues se la consiguen porque se la consiguen, así de fácil. En este momento aparece el número de teléfono para que echen una llamadita, saludos ahí al compa Ricardo, saludos pues a todo el equipo de Yonke, los nietos de Arandas, Jalisco. Así que disfruten de este super video. A Nuevo León fue un palio que cae al pueblo de Padreta. Voy a cantar un corrido de Manuel Sanzino a Zeta, un gallo de aire de San Juan. ¿Qué tal amigas y amigos de nuestro canal de YouTube Margarito Music? Gracias por su apoyo, estamos súper contentos porque cada vez la gente se suscribe más y más, nos comparten, nos sentimos bendecidos. Pues nos encontramos en la ciudad de Guadalajara, hicimos un viaje directamente a la Perla Tapatía, para ser exactos en Zapopan, ¿verdad? Aquí estamos, directamente de Culiacán y vamos a platicarles pues acerca de un gran personaje, el mentado cochiloco. ¿Quién no ha escuchado? Pues varios corridos del cochiloco, Juan Manuel Saucido Auzeta, mejor conocido como el cochiloco, quien no ha visto las películas. Y me encuentro pues con nuestros amigos del grupo, los de la... ¿Los de la qué? Nuestro amigo, Culmaro Montoya. ¿Qué curiosa? Culmaro Montoya. Culmaro Montoya, sí es. Ese apellido me suena como que son de por allá de Guamuchido, de Angostura. Bueno pues, de allá Merito. Pues me da mucho gusto ellos van a interpretar pues el corrido del cochiloco al final, un corrido que cantan los tucanes de Tijuana. ¿Quién era Juan Manuel Saucido Auzeta? Pues él nació en 1946, dice el corrido del gallo de San Juan, los tres gallos, que en San Juan es un pueblo que pertenece a San Ignacio, que queda al sur de Sinaloa. Pues se han de preguntar, todavía no les voy a decir por qué le decían el cochiloco. Los voy a dejar en suspenso ahí. Se dice que él entró en el mundo del narcotráfico porque en un principio él era comerciante, se dedicaba a vender guaraches, guaraches. Imagínense. Y después de vender guaraches, de tanto vender guaraches y que a lo mejor pues no prosperaba la cosa, pues empezó a traficar ya con la droga. Y fue una persona muy generosa que le ayudaba mucho a la gente ya del pueblo, a la gente que estaba enferma, los ayudaba ahí para llevarlos al doctor, le daba ahí su lanita. La gente que no tenía que comer, que no tenía para pagar el recibo de la luz, pues con mucho gusto los apoyaba. Curiosamente, él nace en un octubre y muere en un octubre, nace en 1946 y muere en 1991. Era compadre de Lalo, el gallo Elizalde, quien le canta pues su corrido. Y la canción, la canción que más le gustaba al cochiloco era la de Destino Cruel. Un dato curioso, Valentín Elizalde dejó, dejó un corrido, dejó un corrido, el corrido de Manuel se llama. Pues antes que asesinaran a Valentín Elizalde también, le canta un corrido pues al cochiloco. Bueno, pues donde muere o donde asesinan al cochiloco, lo asesinan acá en Guadalajara. Cuando iba en su camioneta, se dice que él pues iba acompañado de su chofer, matan a su chofer. Iba una hija que gracias a Dios, esa hija pues se salva, ¿no? Ahí muere el cochiloco y muere pues su chofer que le decían el sargento. Son los datos pues que tenemos ahí de el cochiloco. Una persona pues que le cantaron sus corridos, Carlos y José, el coyote, Saúl Viera, Lalo el gallo Elizalde, los tucanes de Tijuana. Muchos, muchos, muchos artistas. Y por supuesto, aquí les vamos a mostrar en estos momentos donde están sus restos aquí en el panteón. ¿Cómo se llama el panteón? Recinto de la Paz. Recinto de la Paz. Vénganle aquí y por supuesto, ¿dónde está el encendedor, plebios? Porque vamos a prenderle la veladora. Préstame aquí el encendedor. A ver, compa, Gumaro. A ver, ayúdame a prenderle aquí, por favor. ¿De qué? Bueno, no tomamos, pero ahí se va. Uy, se apagó, se apagó. No, por favor. Ok, por favor. Bueno, pues aquí están sus restos. Esta es su tumba. La historia pues de el cochiloco. Una persona pues que ganó mucho dinero. Bueno, que tuvo muchas propiedades allá en Sinaloa, acá en Guadalajara también, hoteles, perdón, lo que vienen siendo hoteles, lo que vienen siendo haciendas, antros. Fue una persona con mucho cerebro. Y que pues allá en Colima se dice que él era político y pues en Guadalajara pues se dedicaba pues al mundo de la mafia. Hacemos este reportaje con todo respeto, saludos a toda la familia Salcido Auseta. Pues dicen que dejó alrededor de 22 hijos. Se hace que era un gallo, era un gallo de San Juan. Y aquí está lo que quieren saber, por qué le decían el cochiloco, que dicen que él se crió con su abuelita y que era muy inquieto para comer, nunca se estaba sentado. Entonces dice, que le decía la abuelita, le decía, ya, siéntate, pareces un cochito loco. Y desde ahí viene el famoso apodo pues del cochiloco, de este gran personaje, que es un corrido de los que quedan para la historia, que se cantan en cualquier fiesta. Y pues aquí, aquí estamos en donde están los restos pues del cochiloco. Aquí le trajimos ya su veladora. Para que vean, es una tumba, pues es el prototipo de tumbas que hay en este panteón. Bueno pues a nuestros amigos, los de la G, para que se echen el corrido pues, el benefactor de Colima. ¡Gracias! 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 Bueno pues, aquí están los chavalos, el grupo Los de la G, que viven en Guadalajara, pero son de Guamuchil. De Guamuchil. Ahí estamos en tiro. De Guamuchil. ¿Dónde los pueden seguir? Los pueden encontrar en Facebook, Instagram, Spotify, Youtube, como Los de la G. Ahí está la información pues. Bueno pues, hay un corrido del cochiloco que se llama La Tumba Empolvada, que está allá en San Juan, San Ignacio. Pero, donde piensan que allí está enterrado, pero no, no está enterrado allá, está enterrado acá en Zapopan. Y pues, son los datos que tenemos pues, acerca de los personajes famosos de los corridos. Saludos a nuestro amigo Gumaro Montoya también. Muchas gracias, aquí es mi compa Margarito. Y esperen la entrevista próximamente con nuestro amigo Los de la G, nuestro amigo Gumaro Montoya. Para que esperen la entrevista ahí, para que estén al pendiente. Ánimo pues, aquí estamos, directamente desde la tumba del cochiloco. Saludos. Gracias, gracias. Saludos. 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 Gracias por ver el video.